La cruz roja declaró que todo el país se encuentra en guerra civil. Miles de atletas y delegados comenzaron a llegar a Londres para participar en los Juegos Olímpicos. El aeropuerto de Heathrow recibirá hasta 120.000 pasajeros este lunes. Las vías olímpicas comenzaron a operar, así como el laboratorio antidopaje. La crisis de los refugiados en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur está empeorando, advirtió la organización humanitaria Save the Children. La ONG dice que debido a los combates en la disputada frontera, unos 2.000 niños llegan a diario a los campamentos en Sudán del Sur. Decenas de miles de personas se manifestaron en Tokio para exigir el fin de la energía nuclear en Japón. La jornada de protesta ocurre cuando el país se prepara para reiniciar el segundo reactor atómico que vuelve a funcionar tras el accidente en la central de Fukushima. Si usted es amante del campo y la tranquilidad, este es el lugar ideal para sus vacaciones. A orillas del Mar Báltico, en el Parque Nacional Estonio de Matsalu, acaban de inaugurar este Hotel Burbuja. A través de las paredes translúcidas de esta suite, podrá admirar la belleza del entorno natural en todo su esplendor. Es el primer hotel de este tipo que se inaugura en el norte de Europa y todavía presenta ciertos inconvenientes. Para empezar, el establecimiento no cuenta con baño. Además, no está claro cómo las inclemencias climáticas afectarán a la estructura. En verano, el sol calienta la burbuja como si se tratara de un invernadero, lo que puede hacer que la estancia no sea muy agradable. Mientras que en invierno, con las bajas temperaturas que se registran en la zona, no está claro cómo mantendrán a los huéspedes calientes. Pese a todo, ya han recibido una reserva de una pareja de recién casados que quieren pasar su noche de bodas en el establecimiento. Si al final acaba siendo un éxito, no descartan abrir otros hoteles burbuja a orillas del Mar Báltico. El director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, dijo que Windows 8 saldrá al mercado a finales de octubre. Durante la conferencia de socios que se celebró esta semana, Ballmer indicó que Microsoft luchará en todos los frentes contra Apple. Aunque negó que el gigante informático tuviese planes de fabricar su propio teléfono inteligente por estar muy enfocado en su tableta Surface, los rumores siguen. La tableta Galaxy Tab de Samsung podrá ser vendida en el Reino Unido. Un juez del Tribunal Superior del Reino Unido rechazó una demanda que interpuso Apple en la que denunciaba que el dispositivo de Samsung era muy parecido al iPad. El juez recalcó que los consumidores no confundirían ambos productos, pues en su opinión la tableta surcoreana no era tan cool y que su diseño no era sencillo como el iPad. Los videojuegos móviles están dando el salto de las pantallas pequeñas de los dispositivos móviles a las pantallas de televisión. Todo con la ayuda de esta consola que cuesta 99 dólares y que se llama Ohya. Sus creadores pidieron ayuda financiera a través de Kickstarter, una plataforma en la que se pueden promocionar proyectos para que los usuarios interesados inviertan en ellos. A Ohya le fue muy bien. En solo dos días recaudaron 2 millones de dólares. El aparato funciona con una versión del sistema operativo Android generalmente utilizado para teléfonos celulares. Y estos guantes que ayudan a las personas con problemas auditivos a comunicarse más eficazmente, se llevaron la victoria en el concurso Imagine Cup de Microsoft. Los guantes que funcionan con pilas cuentan con 15 sensores que traducen el lenguaje de signos en letras y palabras que son mostradas en una pantalla. Este proyecto es la creación de 3 estudiantes ucranianos que lograron superar a otros 350 competidores. Ariel Hudson ha practicado ping pong durante más de la mitad de su vida. Este verano la niña prodigia de 16 años pondrá esos años a prueba cuando se ponga la indumentaria olímpica estadounidense. No se trata de mí, sino de la bandera que represento. Así que voy a luchar por cada punto. Voy a intentar hasta el final porque quiero traer a casa una medalla para mi país. Ariel comienza su día trabajando en su casa para perfeccionar el saque. Después de la escuela practica 4 horas más en el club de ping pong, que siempre ha sido como su segunda casa. Empecé a jugar porque mi mamá practicaba cuando ella era niña. Cuando ella llegó a Estados Unidos, practicaba con mi papá en clubes locales. Después que nací no podían encontrar una niñera para mí, entonces me llevaban al club y así todo empezó. Se ha enfrentado con celebridades como Warren Buffett y Bill Gates, pero los oponentes regulares son miembros del club como Tim y Lily, que también irán a los Juegos de Londres. Teníamos la meta de que un jugador de nuestro club fuera a los Juegos Olímpicos, así que elegimos un montón de jugadores, niños con talento, y comenzamos a trabajar duro con ellos. Hoy tenemos tres jugadores de nuestro club que estarán en Londres. Creo que nunca sucedió que cualquier otro club pudiera enviar tres jugadores a los Juegos Olímpicos. A pesar de que se enfrentan entre ellos en las prácticas, estos Olímpicos concuerdan que su desafío está en Londres. Definitivamente el número uno de este deporte es China. Lo han dominado durante años y nadie ha logrado ganarles. De China aprendí mucha disciplina. Sus jugadores ni siquiera hablan durante el entrenamiento. Se concentran totalmente en lo que hacen. En los Juegos del 2008, China consiguió el oro, la plata y el bronce. Estos tres esperan quebrar ese dominio.